Si me hago un peinado así, ¿quedará con el coraje que traigo? Porque, guay, si estoy enojada, tengo que tener un peinado de enojada. Yo no puedo perder el sentido de la estética amiga. Es decir, yo no soy la más simpática, digamos. Yo no soy la persona más simpática del mundo. Pero no como sabía que se tiene. Pero yo soy, digamos, una simpática selectiva. No es que sea antipática, es que soy una simpática selectiva. Yo no tengo que saludar a todo el mundo. Y si hay gente que me cae mal, yo directamente no saludo. No me interesa que lo cortes, no quita lo valiente, que la educación, que no... A mí no me importa, a mí no me importa. A mí me cae alguien mal y yo literalmente me lo brinco y sigo. Y esa persona se vuelve para mí el aire. Entonces ya tiene completamente claro que es que no vamos a jugar aquí a qué ola, cómo estás. No, y no me interesan esos códigos de lo correcto ni de nada. O sea, yo soy como soy y ya. O sea, cada vez estoy peor, afortunadamente. A ver, amiga. Cuando tu opinión me haga crecer las pinches nalgas, me la das. Si no, te me vas a chingar a tu madre. ¡Vámonos! Amá, ven pa' acá. Quiero saber por qué sigues hablando con mi ex. Y a ver, ¿tú por qué sigues hablando con mi ex? Amá, no mames. Pues porque es mi apá. No, acá estoy, puñetón. Acá, acá estoy, pinche pendejo. Idiota. Ay, no, qué feo caso. Maestra, ¿me castigaría usted por algo que yo no hice? No, por supuesto que no. Ay, qué bueno, porque si no hice las tareas. O sea, amiga, ¿cuánto ganas en TikTok o qué? Nada. ¿Tú ves para qué lo haces? No lo entenderías. No, pues explícamelo. Es un concepto súper complicado, pero básicamente porque me da la gana. Bueno, me llamo Natalia, tengo 21 años y algo curioso sobre mí es que me puedo vestir en 10 segundos. Y eso es mentira. Ah, o no, pero... Ah. Le voy a decir una sola cosa. Hombre que me esté cayendo y yo vea que tiene su novia lo sapeo. Lo sapeo normal y lo sapeo frenteado. Porque ustedes como hombre tienen que dejar el sorriso y las perridades. El sorriso y las perridades. Se sabe que están aburridos en su casa por la cuarentena, pero no tienen que andar en redes sociales. Cual cuya casa se quema buscando mujer aquí, allá como los que no tienen novia. El primero que llegue a responderme las historias. Songo, sorongo. Que el jueguito, pao. Pantallazo y pa' su novia. Que sí, que mami, que delicioso tus labios. Pao. Pantallazo y pa' su novia. Que mami, que estoy esperando que todo esto termine para que lo... Pao. Pantallazo y pa' su novia. Así que si usted no quiere terminar con su novia, no me caiga. No me caiga porque yo cuento y aumento. Y yo soy bien cizanera. No me caiga. No. 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 Gracias por ver el video.